El servicio intermunicipal de taxis entre las zonas de Yalagüina, San Lucas y El Espino, hacia la ciudad de Sumoto en el departamento de Madrid, ha sufrido en este mes un incremento en el pasaje de 5 Córdobas, mientras las autoridades de las alcaldías no se han pronunciado al respecto. ¿Ya sabe que ahora vale 25 el pasaje? Sí, ya lo sé, ya lo está carísimo ahorita. ¿De qué manera afecta usted ahora? Todo afecta. Tiene que gastar 5 pesos más, 10 prácticamente y di vuelta. Así es. Más. Afecta un poco el bolsillo. Claro que sí nos afecta todo. Pero ustedes comprenden si a los taxistas porque todo está subiendo, las llantas. Así es, todo está carísimo. No, como no queda... ¿Desde cuándo se dio cuenta que valía 25 y al pasaje? Que al pasaje. A ver, de la ciudad se comió 15 días. ¿Y cuál fue su impresión cuando le dieron valer 25? No, y ahí todo está caro, es posible, cada día va para arriba. Todo está carísimo, la canasta básica va para arriba y ya. En este sentido, también los propietarios de unas 55 unidades de taxis, que circulan a diario en la ciudad de Somoto, le subieron este año a la tarifa del pasaje por el servicio, el cual pasó de costar 15 a 20 córdobas. Según los dueños de estos carros, el incremento se debe en parte a las frecuentes alzas en el precio de los combustibles. A como esté el tiempo ahorita, no crean. A veces, por lo menos, yo la mayoría de que viajo, viajo lo más en bus porque el bus me gana menos. Y los taxis, o sea, ya es más el pasaje. ¿Diario está viajando en Somoto? Sí, diario. ¿De Yalagüina-Somoto? Sí, de Yalagüina-Somoto. ¿Y qué les dice a los taxistas cuando...? No, ni modo, para no tener problemas con ellos, ni modo, uno tiene que pagar lo que ellos dicen. Pero como uno ya sabe que el pasaje está caro, entonces uno mejor viaja a ellos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.